Hola hola mis amores, bienvenidos una vez más a otro videito del canal, espero que estén super super bien y que estén pasando un día estupendo. Mis amores recuerden que estos videitos que les estoy subiendo son videitos que tenía ya grabados pero no había podido editarlos por el motivo que bueno les dije en el video anterior que si no lo han visto pueden ir a verlo. En el día de hoy estuve yendo a mi primera feria aquí en Puerto Plata en el parque La Libertad, fue una feria pequeña no fue una feria grande. Los negocios estaban aquí si no me equivoco pues provienen de Santiago, no sé si de otros lugares pues también vinieron hasta acá. Pudimos encontrar en la feria de todo un poquito entre plantas, maquillaje, ropa, zapatos, artículos para el hogar. Bueno muchas cosas estuve viendo, estuve buscando una muchacha aquí en la feria que ya había hablado con ella por Instagram. Ella vende fajas, ella hacía tiempo que quería una, bueno ya la van a estar viendo más adelante en el video. Y pues la estaba buscando para ir a buscar pues mi fajita. Ahí pues la encontré y estuve conversando con ella, me estuve probando la faja y pues la estuve adquiriendo. Estuve mirando un poco alrededor para ver que otras ofertas había en la feria. Y aquí el niño estuvo metiéndose en estas cositas que no recuerdo como se llaman. Ella estuvo jugando con estos dos niños y estuvo saltando un poco ahí. Creo que esto hizo que se sintiera un poco mal más adelante, hacía mucho calor ese día. Así que creo que el calor, el vapor que hacía ahí dentro hizo que se sintiera un poco mal. Aquí estuve pidiendo unas bebidas para el niño y pues me mandé, me estuve también pidiendo una micelada de mango para mí. Aquí los mismos muchachos que preparaban las bebidas estaban vendiendo estas cositas kawaii o mangas. Y aquel niño se había ya bajado de esta cosa, bueno todo desarmado sin zapatos y con toda la gorra virada al revés. Ahí estuve esperando que él se pusiera los zapatos para ir a pedirle a la muchacha que me preparara la micelada de mango. Y que el niño pues se tomara el refresquito que le estuve pidiendo. Que al final pues como que creo que no le gustó mucho y no le cayó muy bien tampoco. Ya la muchacha aquí me estaba preparando la michelada de mango, yo la estaba esperando. Creo que le echó tamarindo también y jugo de limón me parece. No sé señores, nunca había probado esta bebida. Llevaba picante también, pero yo le pedí que no le echara. Y de decoración llevaba encima unas gomitas en forma de dientes de vampiro y creo que unos ojitos, no recuerdo bien. Realmente señores debo decir que no estaba mala, pero no voy a decir que fui fanática de la bebida. Porque no me gustó del todo. Aquí pues estuve dando otra vueltica mirando otras cosas. Ahí pueden ver que había más muchachas comprando fajitas. Se le llenó el puesto a la muchacha. Son una maravilla estas fajas señores. Estuve mirando más alrededor, había más ventas de ropa fina, zapatos. Estuve también viendo esta mesa donde venden cositas artesanales, muy parecidas a las que yo hago. Y pues estuve creo que también tomando ideas. También había una mesa donde vendían dulces típicos de aquí de República Dominicana. Y me estuve saltando señores para la mesa de lo que es maquillaje y tratamiento facial. Porque quiero comenzar a cuidar de mi rostro y mi piel. Y estuve mirando todas las ofertas que tenían y todas las cremitas. Estuve buscando un gel facial para mí. Estuve muy poco tiempo. Me fui súper rápido porque bueno, ya les comenté que el niño comenzó a sentirse mal. Así que recogí y me fui y llamé a mi amigo Bruno para ganar para recoger. Porque él se sentía pues bastante mal y no me iba a quedar así con él así en la feria. ¡Cobiechito el niño! Se siente mal el champolo. Se siente maluco, mata colorado. Ya no vamos para la casa. Ya no vamos ya. Ovejillo. Ovejillo. Nos vamos señores. El niño se siente mal. Así que nos vamos para la casa. Y allá le enseño lo que ocurre acá en la feria. Amores, ya estoy aquí en la casa. Estuve de la ganar porque bueno, el niño se empezó a sentir mal. Y ni modo. Me tuve que ganar para que aparece que me cayó mal un refresco que se tomó allí o algo. No sé. Pero sí compré algunas cositas allí que hacía rato quería una. Y aproveché que ellos vinieron porque ellos son de Santiago. Así que estuve aprovechando y la adquirí. Ahora les voy a mostrar lo que es. Y aparte de eso, pues compré otras cositas también para el rostro. Que quiero comenzar a tener una rutina de limpiar mi carita. Para eliminar tanta grasa, porque mi piel es grasosa. Granitos, puntos negros me están saliendo y esas cosas. Entonces, déjenme mostrarlas. Miren, también compré estos cactus. Cuando yo era niña los vi en casa de una señora. Y me enamoré de este tipo de cactus, señores. Son hermosos, son como rosas. Aquí no los había visto y allí en la feria los pude encontrar. Son dos tipos. Este es un tipo. Y esta de aquí es otro tipo. Esta tiene como los pétalos más gorditos. Y esta los tiene un poco más aplanaditos. Y en la punta tiene como una coloración ligera, como malvita, rosita o algo así. Entonces, mis amores, lo que les estaba contando sobre la piel. Miren, me compré, adquirí allí, pues, este jabón facial para lavar el rostro. Minimiza los poros, que los tengo un poco abiertos. Y me va a regular lo que es la grasa en el rostro. Entonces, voy a estarlo probando. A ver si no me hace daño. Y, eh, espero que no. Y empezar a tener lo que es una rutina de limpieza facial. Si compras este, si comprabas este, pues, te daban cinco productos de prueba. Son estos chiquititos. Entonces, yo escogí estos cinco. Te lo daban en una bolsita así, muy bonito. Me coloco. Entonces, estuve escogiendo estos cinco. Eh, este... Es una crema desincrustante de puntos negros. Y también para una piel con tendencia ágile. Yo la cogí por, eh, los puntos negros, porque a veces me salen aquí en la nariz. Y a veces me salen por aquí por el rostro. Entonces, eh, estuve cogiendo este, el chiquitito. Es así de prueba. Viene así en su tubito. También escogí este. Este me dijo la muchacha que era, eh, para los pies, para suavizarlo. Ese pellejo duro que no salen los cascañales a veces a las mujeres. Dice, ella me dijo también que servía para los pies cuarteados. Yo no los tengo cuarteados, pero sí a veces me sale esa cachaza insoportable de andar tanto en chancleta. Otra, como decimos nosotros. Eh, también cogí esta cremita hidratante anti-envejecimiento. La escogí, señores, porque me está saliendo como de unas arrugas aquí en el cuello. Que me imagino que sea de dormir todo raro, porque yo duermo todo raro, todo encorvado, con la almohada metida aquí, así, y no sé, y de diferentes formas. Entonces, la cogí para echármela en lo que es esto acá. Y quitarme todas esas arrugas que me están saliendo. Por Dios. Este es un hidratante para la piel. Eh. También estuve cogiendo este. Simplemente se echa y se hace un ligero masaje en la zona donde lo quieras echar. Y, pues, también estuve cogiendo este, así, este potecito pequeñito. Eh, que también es para, eh, es anti-envejecimiento, o sea, para las arruguitas, o sea. Este es facial, este es para el rostro. O sea, me lo voy a estar echando, ustedes saben, aquí, para las paticas de gallo y todo eso. O sea, ya está, empiezan como que a salir. Señores, también escogí algo porque a mí se me cae demasiado el pelo. Entonces, allí, pues, eh, es, escogí este producto que es natural. Eh, es para la caída, anti-caída del cabello, o sea, para la caída del cabello. Y también ayuda al crecimiento. Es de canela, romero y jengibre. Lo voy a estar probando. Tiene un olor fuerte. Es natural. Eh, tiene su botelito. Y sí, huele, huele. Sobre sale un poco el olor a canela. Pero huele fuerte, señores. Entonces, ella me estuvo diciendo que lo usara antes de lavarme el cabello, o después que me lavara el cabello, cuando ya lo estuviera, lo tuviera sucio, que me lo echara. Que quizás iba a arder un poquito por la canela. Pero que no me iba a irritar el cuero cabelludo ni nada. De todas formas, yo lo voy a probar. Y, eh, voy a ver qué tal, qué tal me va. Espero que me vaya bien. Porque al paso que voy, me voy a quedar calma. Así, señores, que le voy a tener fe a este producto. Y si comprabas este, me te regalaban dos caramelitos. Fue lo que vi, eh, algo de las cosas que vi allí, que me sorprendió, porque en Cuba no se destila esto, es de que si comprabas un producto, pues, te obsequiaban, eh, otras cositas. Eh, los caramelitos, como en el caso de este, del producto del cabello, o los cinco productos, eh, de pruebas en miniatura, de el jabón facial, o sea, siempre te dan como que un regalo o una bonificación por haber comprado conmigo. Esto en Cuba yo nunca lo vi, señores. Es la primera vez que yo veo esto, de hecho. Y me pareció algo bonito, me pareció algo increíble, increíble, de que te estimulan o de cierta manera te agradecen por haber comprado conmigo. Y lo último, señores, que les voy a mostrar es esto que está acá. Esta es una faja, eh, moldeadora de cinturas. Hacía rato yo quería una, eh, la veía mucho por Instagram. De hecho, creo que es una de las fajas que está ahora en tendencia en TikTok. Eh, y hacía rato, pues, quería una, pues, para mi pancita, que no tengo muchas, pero sí tengo ahí. Y, además, te va a ayudar como que a mantener, eh, un poco la postura también. Porque al tenerla puesta, pues, tienes que mantenerte derecha para que no te moleste. Porque, obvio, si te encorvas, pues, eh, te va a molestar un poquito. Ya ya me la probé, señores. Y me hace el cuerpo que en mi vida voy a tener. Pero bueno, espero me ayuda, me recoja toda esa pancita que tengo ahí abajo. Y realmente me ayuda a moldear el cuerpo. Yo la voy a estar probando. Y les estaré dejando saber si es cierto que moldea el cuerpo o no. Vamos a tenerlo esperado. Entonces, mis amores, esto fue todo, eh, todo por hoy. Ya vieron que tuve que regresarme antes de tiempo porque el niño se sentía mal y no podía seguir ahí grabando si él se sentía mal. Pero me gustó, señores, me gustó de la feria. Me sentí, pues, bastante bien allí. Y bueno, pues ya vieron que pudimos adquirir estas cositas que hacía rato, pues, las... Quería sobre todo lo que era la fama. Eh, todas estas personas que estaban en la feria son de Santiago. Entonces ellos se trasladan hasta acá. Y, pues, hacen la feria acá. O sea, no es todos los fines de semana, es en una fecha determinada. Bueno, pues, mis amores, eh, gracias por ver el videíto. Espero que, eh, hayan llegado hasta acá. Y si fue así, déjenme su like, déjenme su comentario. Gracias a todas esas personas que se han suscrito por estarme apoyando. Eh, gracias por ver mis videos. Eh, si te gustó, y espero que haya sido así. Eh, te invito a que te suscribas para que puedas ver más contenido de este o variado. Activa la campanita para que te pueda llegar la notificación cuando suba un videíto nuevo. Gracias por su apoyo y los quiero un montón. Miles de besos, señores. Cuídense, los amo. Bye.